Vamos a ir de inmediato al Parque O'Higgins, donde está pasando esto, se está desarrollando un inédito espectáculo de fuegos artificiales para celebrar este 18 de septiembre. Un show pirotécnico que puede ser apreciado desde distintos puntos de la capital y que está acompañado por Juegos de Luces en honor a la artista nacional Violeta Parra, que ha marcado cada noche de Santiago celebra bajo la misma estrella. Según cifras del municipio, en los primeros tres días de celebraciones, más de 100.000 personas han visitado el Parque O'Higgins y la mitad de ellas lo hicieron ayer domingo.